Está en la línea telefónica Luis Carlos Peñúñuri, él es el presidente del clúster de energía, le agradezco mucho la llamada. Luis Carlos, la saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Antonio, muy bien, gracias, buenas tardes. Luis Carlos, vimos, veíamos esta mañana en la conferencia matutina, esta iniciativa del presidente, bueno, que reforma distintas cosas, ¿no? Es toda una reforma, digamos, eléctrica, incluye varias cosas entre ellas, la nacionalización del litio. ¿Qué nos pudiera compartir al respecto, Luis Carlos? Sí, apenas, pues ya lo había anunciado el presidente, ya se estaba esperando que nos dara esta iniciativa de ley, la reforma de la industria eléctrica, apenas lo estamos analizando, revisando varios foros de expertos a nivel nacional para conocer bien el contenido, el alcance, pero así, por encima, a primera mano, lo que alcanzamos a revisar, a entender, pues trae una firme intención el presidente que nunca lo ha ocultado, siempre lo ha hecho público, de fortalecer a la Comisión Federal de la Comisión Federal de Electricidad como el único participante o el participante dominante en el mercado eléctrico a nivel nacional, lo cual, pues, por todos lados vemos que eso no es lo más conveniente para la economía del país, ya que limita la competitividad y con ello que podamos recibir los usuarios mejores precios y mejor servicio en la electricidad. Entonces, de entrada, eso es lo que vemos, sin embargo, seguimos analizando y discutiendo en foros de expertos a nivel nacional para hacer llegar nuestras recomendaciones y las inquietudes del sector, tanto privado como gobierno de los estados, municipios, academia, a los diputados que ahorita la ley se discutirá en el Congreso de la Unión, y ya serán los diputados federales quienes revisen, analicen, aprueben o no este incentivo de ley del presidente. Sí, Luis Carlos, pues nosotros escuchamos este tema, digamos, más frecuente, se ha vuelto mucho más mediático, tengo entendido a partir del 2019, sin embargo, aún hay mucha gente que desconoce que Sonora, pues, tiene uno de los principales yacimientos de litio, ¿y qué es el litio, Luis Carlos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? ¿Y por qué es tan importante la ubicación geográfica de Sonora para este mineral? Nuevamente, Sonora, como por más de 100 años tenemos yacimientos a nivel mundial muy importantes en cobre, también en oro, en plata, y ahora el litio. El litio es un mineral que se da en ciertas regiones del mundo, Sonora es privilegiado por ello, y del litio es de donde se están produciendo como materia prima, como un mineral de materia prima, las principales baterías que acumulan energía a nivel mundial, con el uso tan acelerado de los dispositivos electrónicos, los móviles, los portátiles, pues, que todos tenemos un celular, una tableta, cualquier dispositivo que tenga baterías recargables, el principal mineral o material que se utiliza es el litio. Entonces, en Sonora ya lleva más de 10 años que se hubo los denuncios de los yacimientos de litio en la zona de Bacadejo aquí, sin embargo, por la forma en que está expuesto el mineral aquí en Sonora, no ha sido tan atractivo económicamente su explotación, la extracción de litio, para poder producir las baterías como lo está haciendo Asia o como lo exporta Bolivia en América Latina. Entonces, el presidente se está tomando de esta premisa de que no ha habido las inversiones fuertes para la extracción y el procesamiento de litio para decir que lo quieren nacionalizar y que sea el gobierno mexicano quien sea el propietario de la extracción de litio, así como la producción de las baterías. Ahorita, en estas épocas ya se está demandando fuertemente los carros eléctricos, los vehículos eléctricos. A nivel mundial, Arizona ha hecho anuncios importantes que va a estar desarrollando un hub eléctrico o de vehículos de movilidad eléctrica cerca del área de Phoenix. Entonces, ello va a demandar cada vez más el uso de las baterías para los vehículos, para el transporte, etc. Por eso es que se vuelve relevante el uso de litio de aquí a los siguientes 30 o 40 años. Ok. Luis Carlos, ¿y había ya particulares explorando litio aquí en Sonora? Sí, hay más o menos 10 concesiones otorgadas a lo largo de estos 10, 12 años para la explotación, la extracción del litio. Pero como comento, no ha sido económicamente viable hacerlo en este momento y las empresas siguen en espera de sus estudios y todo para poder extraerlo de manera económica más viable. Y la verdad es que consideramos que el gobierno, el Estado, posea la propiedad como lo está proponiendo el presidente ahora, pues eso no brinda un mensaje positivo a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, porque limita el uso. Sin embargo, pues el presidente tendrá sus razones para hacerlo de esa manera y lo estaremos analizando en los siguientes días. Sí. ¿Y qué pasaría, Luis Carlos, con estas 10 concesiones? ¿Ya quedarían sin efecto de plano? Lo que ha mencionado el presidente en la conferencia mañanera del día de hoy es que al menos una empresa que tiene una concesión es quien ha hecho ya más avances en la explotación o en la extracción del mineral y que se analizará si le dejan la concesión o no, pero al parecer el resto de las empresas no tiene intención, presidencia de la República, de mantener esa posición. Es lo que hemos escuchado hasta ahorita. Bien. Muy bien. Luis Carlos, le agradezco mucho la comunicación. ¿Algo que desee usted agregar? Nada más a ti y a todo el auditorio, que en el clúster de energía del estado de Sonora, quien agrupa a empresas del sector energético, el gobierno del estado, municipios y así como ciertas universidades, pues estamos abiertos a cualquier solicitud, consulta de parte del auditorio, los usuarios, el uso de las energías renovables, el tema de materia energética. Entren a la página del clúster de energía sonora y los podemos atender como lo hacemos todos los que estamos involucrados en el clúster. Bien. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes. Al contrario a ti. Buenas tardes.